Yo creo que el tema de la nutrición debe estar alejada del debate político, debe ser un debate social, el que tenemos que nosotros enfocar lo correspondiente a la nutrición de los niños. En ese orden de ideas, el elemento fundamental debe corresponder en el desarrollo del mandato constitucional que no distingue colores políticos, sino que además le designa como obligación a todas y cada una de las personas de la comunidad en darle prioridad a los derechos de los niños.